¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. El aire es allí diferente, está erizado todo por una corriente que no viene de este o aquel texto, sino que los enlaza a todos como un círculo mágico. El silencio es allí diferente. Todo el amor reunido, todo el miedo reunido. Todo el pesar reunido, casi toda la muerte, casi toda la vida. Y además todo el sueño que pudo despejarse del árbol de la noche. Y el sonido es allí diferente. Hay que aprender a oírlo. Como se oye una música sin ningún instrumento. Algo que se desliza entre las hojas, las imágenes, la escritura y el blanco. Pero más allá de la memoria y los signos que la imitan. Más allá de los fantasmas y los ángeles que copian la memoria. Y desdibujan los contornos del tiempo, que además carece de dibujo. La biblioteca es el lugar que espera. Tal vez sea la espera de todos los hombres, porque también los hombres son allí diferentes. O tal vez sea la espera de que todo lo escrito vuelva nuevamente a escribirse. Pero de alguna otra forma, en algún otro mundo. Por alguien parecido a los hombres, cuando los hombres ya no existan. O tal vez sea tan solo la espera de que todos los libros se hagan de repente. Se hagan de repente, como una metafísica consigna, para que se haga de golpe la suma de toda la lectura. Ese encuentro mayor que quizá salve al hombre. Pero sobre todo, la biblioteca es una espera. Que va más allá de la letra. Más allá del abismo. La espera concentrada de acabar con la espera. De ser más que la espera. De ser más que los libros. De ser más que la muerte. De ser más que la muerte. Gracias.